Hola Dr. Gatell, soy Alexandra, tengo 6 años. Bueno, le quiero hacer una pregunta, si me estoy ocupado. ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7, es que en mayo 8 es mi cumpleaños. Entonces, quiero hacer una fiesta con mis amigos. Así que puedo intentar resolverlo hasta mayo 7. Muchas gracias, Alexandra, qué bonita pregunta. Mira, la epidemia se va, todavía nos faltan varias semanas. Ahorita vamos a seguir subiendo y subiendo la epidemia, por lo menos hasta mitad de mayo. No te puedo garantizar que tu cumpleaños lo puedas festejar con tus amigas en presencia. Pero como ya tenemos los medios electrónicos, puedes hacer una videofiesta y así por lo menos que no os pase desapercibido tu cumpleaños. Pero definitivamente no se va a poder que la tengas invitando a tus amigas y tus amigos. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos a ciencia cierta. Como decíamos, esta es una enfermedad nueva y estas enfermedades nuevas hay que estarlas entendiendo a cada paso que van dando. Y nosotros nos tenemos que adaptar a estas epidemias. Lo que sí es que si nos quedamos en casa y nos mantenemos a sana distancia unos de otros, pero además nos lavamos las manos continuamente, si llegamos a presentar síntomas y al estornudar nos tapamos boca y nariz con el brazo o con un pañuelo desechable, con todas estas medidas vamos a lograr que la epidemia se controle más rápidamente. Lo que es posible es que en junio ya estemos casi de salida, por lo menos de esta primera oleada. No sabemos aún si va a haber otras oleadas quizá en el otoño y en el invierno. Pero de todos modos, Alexandra, te felicito por tu cumpleaños y disfrútalo mucho.